Amaro, ministro de guerra y marina, de quien estaba yo muy distanciado, me mandó a llamar. Acudí a su cita, me recibió muy amablemente y me dijo, ya estoy enterado por mi general Calles del movimiento de ustedes que traen en favor del ingeniero y general Ortiz Rubio. Es un hombre muy valioso y cuenten con mi concurso en lo que yo les pueda servir. Pues ese Aaron Sainz es general entre los licenciados y licenciado entre los generales. Después de mi plática con el general Calles, me fui al partido e informé a Luis L. León y Pérez Treviño el resultado de mi plática con el general Calles. Y entonces me aventé a los campamentos de Guanajuato, donde le conté a Cedillo todo, pues no había hablado con él antes de esa trama. Lo aprobó todo, muerto de risa y dijo, ¿cómo le irá a caer esto a don Plutarco? Él no tiene más que comerla o derramarla, le dije, pues no es presidente, ni ministro, ni gobernador, ni senador, ni diputado, ni nada. Es jefe nuestro porque lo seguimos reconociendo como tal, hasta el día y hora, que nos convenga. Bueno, me dijo, ¿tiene usted carta blanca? Y con Tejeda cuente desde ahorita. Yo voy a hablar con Lázaro Cárdenas, que para entonces ya era gobernador de Michoacán, y cuya diputación, la cardenista, que era más o menos la mitad, pues a los otros los controlaba Melchor Ortega, que también pertenecía al bloque obregonista de la Cámara de Diputados y siempre había estado con la alianza. Yo era muy amigo de Lázaro Cárdenas, desde que éramos coroneles, pero no tenía lazos políticos muy estrechos con él, pues en honor a la verdad, el que obró ahí fue Cedillo. Eché un vuelo en un avión americano alquilado con un aviador que no hablaba español, a Villahermosa. Hablé con Tomás Garrido Canabal, mi querido y fraternal amigo y compañero de tantas luchas, y terminantemente se negó a secundarnos. Me dijo, no Gonzalo, tú tienes los huevos como un toro, y no eres un hombre capaz de rajarte de un compromiso. Yo tampoco, pero yo ya estoy comprometido con el licenciado Aarón Sáenz, y con él seguiré hasta el último momento. A Sáenz lo seguía también el gobernador de Guerrero, que era un indio muy antipático, llamado General Adrián Castrejón, alias el Cacarizo, pero que a Guerrero lo tenía abandonado, y no salía de los corrillos de las cámaras intrigando por Sáenz. De entonces en adelante mis relaciones con Juan Andreu Almazán se enfriaron, pues era el comandante militar de Nuevo León, y tenía muchas ligas y negocios con Aarón Sáenz, y ya se sentía ministro de guerra y marina en el siguiente gobierno. No tan solo nos enfriamos, sino que en dos o tres ocasiones casi llegamos a la pistola. Pero él tenía la buena táctica en esos días de no usar armas en la cintura para no verse comprometido. Así empezamos a preparar la convención, cada quien por su lado. Un día que me fue a visitar mi fraternal amigo Carlos F. Ozuna, cuñado de Aarón Sáenz, pero que nunca dejó de ser mi amigo ni de frecuentarme, a pesar de la división política, lo llamé y delante de él arranqué el retrato de Aarón, que traía en el parabrisas de mi carro, proclamándolo candidato. Lo arranqué y se lo entregué a Carlos Ozuna, a quien yo cariñosamente desde muy joven llamaba Félix. Le dije una expresión ranchero gallística que usaba yo desde muy joven, cuando veía rodar muerto al gallo contrario al mío. —Te fuiste, padre Aureliano —le dije—, llévaselo, Aarón, y dile que ahí le devuelvo el anillo de compromiso, que en Querétaro nos veremos, y que ya no cuente para nada conmigo. Ozuna volvió ese mismo día con recado de Aarón, que quería hablar conmigo. —Dile que me trató muy despectivamente en San Luis —le dije—, y que ya no tenemos nada de qué hablar. —Vino Agustín Arroyo, gobernador de Guanajuato, que era el saincista políticamente más capaz, activo e inteligente, muy amigo mío a pesar de las diferencias políticas internas en la Cámara, y me dijo, —Tú no te apartas de esta situación por ningún motivo. Con nosotros tienes una situación de privilegio. —Yo le dije—, Aarón Sáenz me ha recibido una sola vez en su casa, y a cada cosa política que yo le trate, se me resbaló. Después en San Luis me trató muy fríamente, es decir, en mi propia casa, en mis meros agustaderos, y luego en Palomas, me dirigió a algunas chungas, que yo pasé por alto dadas las circunstancias. —Pero ya no tengo nada que hablar con él. —¿Y quién es el candidato de ustedes? —me preguntó. —Todavía no lo tenemos, pero ya hay simpatías por el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Para esto, tres días antes, por cuenta y riesgo de mi peculio, había mandado al Teniente Coronel Eduardo Hernández Cházaro, alias El Flaco Hernández, antiguo ayudante de Ortiz Rubio, cuando éste era gobernador de Michoacán y Hernández Cházaro, capitán, y que a la sazón era Teniente Coronel del Estado Mayor Presidencial del General Plutarco Elías Calles. Sin conocimiento del General Calles, de la misión que llevaba, sino de irse a curar. Se fue a ver a Ortiz Rubio a decirle de parte nuestra que no aceptara el Ministerio de Gobernación, porque quedaría incapacitado para la presidencia de la República. Mandé también a Fernando de la Garza, jefe del espionaje mexicano de Obregón I y de Calles después en los Estados Unidos, y que desempeñaba el puesto de jefe de la Oficina de Migración en San Antonio, Texas, y quien tuvo que ver en la muerte de Lucio Blanco, y era muy amigo de don Pascual, a que se trasladara también a Nueva York a ver al general Ortiz Rubio, y que le dijera, también de parte nuestra, que por ningún motivo aceptara que ya le estábamos guisando el pozole grandote, el grupo dominante de la política. Pero don Pascual, que había estado desterrado y jodido mucho tiempo, que venía de ministro ya nombrado, no se acababa de convencer con los primeros enviados. Él ya sabía para entonces de mi prestigio y fuerza política, nunca nos habíamos entrevistado en altas situaciones. Así le fui mandando enviados, escalonadamente cada vez de más categoría, hasta San Antonio, Texas. Mandé nada menos que al presidente municipal de la Ciudad de México, Arturo de Saracho, excapitán del Estado Mayor Presidencial del general Obregón. Obregonista, callista, y que sin pertenecer al partido laboralista, lo había incrustado el general Calles para presidente municipal de la Ciudad de México. Claro que rodeado por puros regidores laboralistas. Pero a Saracho, el poluble, que era muy mi amigo y compañero de juergas, miembro del club Sonora Sinaloa, y ya muerto Obregón muy allegado a Calles, y que no podía ver a Arón Sáenz, porque cuando Arón era ministro de Relaciones, Saracho era embajador en La Habana y Sáenz lo hostilizó y lo calumnió mucho hasta en su calidad de hombre. Saracho fue con todo gusto a cumplir su misión y se encontró con Don Pascual en San Antonio, Texas. Cuando llegó el general Ortiz Rubio a México, lo primero que hizo fue trasladarse a Cuernavaca a ver al general Calles, y le habló de la situación en que venía, y de los recados que en el camino había recibido de sus amigos. Calles le dijo, bueno, pues jueguen. El que pierda, que se discipline, y quede en el gabinete, para que el gabinete del nuevo gobierno quede bien reforzado. Entonces, al día siguiente me entrevisté con Pascual Ortiz Rubio en casa de un primo hermano de él, en el Paseo de la Reforma, el doctor José Pérez Gil y Ortiz, diputado de la Comisión de Administración y favorecido mío, compañero del hermano Meco en esa comisión. Este perejil recibió en su casa a su primo hermano y antiguo protegido, Pascual Ortiz Rubio, y a su nueva señora esposa, que por cierto, era su sobrina, y por lo cual le hicieron muy puercos, sucios e inobles ataques. Ahí, sirviéndonos las copas de coñac, Pérez Gil y la señora Ortiz Rubio, platicamos largo y tendido, y me dijo de su plática con Don Plutarco, y le dije, usted es hombre de lucha y de pelea, yo lo conozco a usted mejor que usted a mí, porque como figura política soy nuevo, y usted es de los meros tiempos de Madero y Pedro Antonio. Todo fue que alimentara yo a Pedro Antonio, me abrazó y se le rodaron las lágrimas y dijo, aquí me he encontrado otro Pedro Antonio, nada más que aquel era un dantón de la Revolución Mexicana, y este que tengo abrazado, es un toro de las pampas. Hablé con Pérez Gil y Ortiz, y le dije, ¿cómo anda de jolas este señor? Y me dijo, no ha sacado su equipaje porque no tiene dinero. Saqué diez mil pesos oro en relucientes aztecas de veinte pesos, de cuño carrancista, de los llamados calendarios, y se los entregué al ingeniero Ortiz Rubio en su mano, diciéndole, tenga usted para sus primeros gastos. Él después de darme las gracias, se los pasó a Pérez Gil y le dijo, Pérez Gil, así le llamaba él, toma y administrame, porque ya sabes que soy muy manirroto. Empieza por sacar nuestros equipajes del Express, y le regalas aquí a Gonzalo un cuadro de pintura que traigo desde Alemania, y representa una carga de caballería de Federico el Grande. Por cierto, que el tal cuadro se lo robaron en el camino, y no lo recibí, pero eso sí, ya presidente don Pascual, me regaló dos carros, Pérez Arrou, lo más caro que existía en el mundo entonces. Un dorado muy grande para mí, al que llamaba yo el tren dorado, y el otro gris perla, cupé de la misma categoría y marca. Se lo regalé a mi esposa Leola, con quien tenía yo apenas 15 días de casado. Antes de despedirme, me apartó el doctor Pérez Gil y me dijo, tengo que hacerte una confidencia delicada. Resulta que Pascual y Josefina, así se llamaba su sobrina, no están casados. Pascual no se ha divorciado de Pachita a Cebes, que vive en Morelia, y por este lado lo pueden atacar mucho. Estas son pocas dificultades para un hombre de carácter, le dije, mañana mismo los casamos. Y entonces hablé del caso con don Pascual, quien se mostró dispuesto a realizar el acto. Mandé llamar a un juez civil que se apellidaba Rosas y de cuyo nombre no me acuerdo, que se hablaba de tú conmigo y que era como todos los empleados de aquella época, que había sido miembro del Partido Socialista de la República y que en la actualidad era seguidor del bloque obregonista y pertenecía a sus porras. Razón por la que lo habíamos hecho juez civil. Rosas era alto, seco, un poco encorvado, siempre sonriente. El tipo del gran pícaro. Le dije de qué se trataba e inmediatamente se trasladó con el personal del juzgado civil, que estaba en la calle de insurgentes a la casa del doctor Gil. Ahí celebramos el acto. No me acuerdo si fui testigo o no de ese casamiento encimado con el otro, pues no se había divorciado don Pascual. Con el tiempo don Pascual tuvo suerte, pues la señora, siendo él ya presidente, Pachita Aceves, se mató en un accidente de automóvil y hasta por la iglesia se casó con doña Josefina.